Buenos días mis amigas, esta es una petición de Maquita Cham que cuando yo me hice las uñas por el día de mi cumpleaños vio el diseño y le encantó entonces yo este lo hago propio dedicado para ella como ven yo tengo ya mis uñas hechas, no es este tipo de decoración pero como era una petición de ella y yo se la debía de días atrás pues las voy a hacer en este dedo aquí entonces yo para esto voy a utilizar chocolate oscuro de la marca Kiko voy a utilizar un carmelita oscuro voy a utilizar el transparente el esmalte glitterado las perlinas que están aquí adentro voy a utilizar dos platas y una color oro utilizaré dos tintol y este pincel entonces yo con el carmelito oscuro voy a trazar una línea que viene de aquí verso lo último de la 1 y sería eso entonces yo ahora con el pincel voy a trazar las líneas a ver si se ve bien de el centro un centro esquinado decimos hacia abajo no importa si arruinamos un poquito el de abajo porque después de otra vez y entonces damos un retoque y este sería el resultado sería este resultado con el esmalte glitterado vamos a hacer rellenamos esta parte aquí esto también me gustó mucho y la otra esquinilla y es este resultado aquí que tenemos no sé si se podrá enfocar bien entonces ahora nos disponemos a poner las tres perlinas utilizamos dos plata ponemos una en esta esquina la otra la ponemos en esta otra esquina y nos da este resultado aquí no sé si se verá bien porque como ya digo con la telecámara todavía no es que estoy muy no este resultado aquí esta decoración yo la hice basta de mis colores preferidos que serían estos dos que yo utilizo aquí ya por último damos una capa de tu color o transparente y este sería el resultado es sencilla pero a la vez esas dos tonalidades de esmalte da un toque muy bonito sobre todo para la persona que le guste el carmelita yo por ejemplo es uno de mis colores preferidos y este es el resultado final de mi decoración después como ustedes saben metemos el gel sigilante y metemos en lámpara y esta es nuestra decoración espero que le haya gustado que que bueno que dejen sus comentarios para ver en que debo mejorar tanto con el video como con la explicación o algo y bueno que un beso a todas y que Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre hasta el próximo video mis amigas gracias